Talca registra la primera muerte de una persona en situación de calle en medio de la temporada otoño-invierno. Se trata de Luis Valenzuela, de 63 años de edad, quien fue encontrado en la vía pública a la altura de la calle 11 Oriente Condosur. El día de ayer, en horas de la tarde, la Fiscalía de Florencia de Maule solicitó la concurrencia del abrigado de homicidios Talca hasta Sito Suceso, en 11 Oriente Condosur, por la muerte de un cadáver de una persona de 63 años de edad, varón. A la inspección del cuerpo por parte de esta brigada no se encontraron lesiones arribas a terceros y la causa de muerte está siendo investigada en estos momentos, está siendo determinada. El servicio médico legal se va a pronunciar al respecto y va a tener la última palabra. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que la víctima había sido incorporada a la ruta calle donde se le ofreció en reiteradas ocasiones trasladarlo al albergue, pero al tratarse de una decisión voluntaria no lograron convencerlo, recibiendo solo ayuda ambulatoria. Habíamos estado entregando apoyo a través de nuestras rutas sociales, a través de nuestra ruta médica y se le había invitado a él en reiteradas ocasiones a hacer uso de los albergues nuestros, pero lamentablemente él se había negado. Nosotros lamentamos esta situación. El llamado, por supuesto, es a las personas que están en situación de calle a acercarse a los albergues, a las personas que también nos puedan colaborar con difundir que tenemos albergues funcionando en la región. Tenemos 12 albergues en las distintas comunas. Luis Valenzuela se transforma en la primera víctima de la temporada. De ahí el llamado a la comunidad de informar a carabineros y a las unidades de emergencia sobre personas en situación de calle que requieran ayuda, con el objeto de trasladarlos hasta los albergues o prestar otro tipo de ayuda. Hemos hecho un trabajo bastante importante para poder poner a disposición todos los albergues en la región del Maule y, por cierto, el albergue de Talca, pero esto todavía es voluntario y todavía depende de cada una de las personas que se encuentran en situación de condición de calle que puedan asistir o no a los albergues. En ese sentido, hacer un llamado, por cierto, también a la comunidad a que se informe a través, ya sea de carabineros, del Ministerio de Desarrollo Social o directamente a las redes de la delegación presidencial regional de personas que se encuentran en situación de condición de calle. Este martes se incorporan los albergues de Curicó y para el 1 de junio lo harán los de la comuna de Linares para completar los 12 refugios disponibles para atender las necesidades de las personas en situación de calle en la región.